Seguimos bailando ¿Dónde están los plasiqueros, ah? Arriba, arriba, arriba ¡Hey, hey, hey, hey! Dale, Cesarito Un, dos, un, dos, un, dos Fisco, fisco, fisco Eres la chica ideal, mi amor Tanto, tanto soñé Pasaron largas las noches sin ti Porque mucho te extrañé Eres la chica ideal, mi amor Tanto, tanto soñé Pasaron largas las noches sin ti Porque mucho te extrañé Saltando, 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 saltando Siempre con cariño Para los cotidianos que se encuentran en Argentina Un, dos, un, dos, un, dos ¡Dale, la chica! Eres la chica ideal, mi amor Tanto, tanto, tanto soñé Pasaron largas las noches sin ti Porque mucho te extrañé Y ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, soy feliz Que llegaste a mí Arriba, 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 saltando, saltando, saltando Un, dos, un, dos, un, dos Y ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, soy feliz Que llegaste a mí No te olvides Somos de Pocosí, mi amor Tu grupo amigo Harry Love Vamos haciendo palmas arriba Juan Carlos, Cesarito Jorge, Luchito Fabio, el bonito Cariño En vivo Para ti Sí, sí, sí Disco, 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 disco Fui Juan Carlos, ccoo Vivo Maravilla Cabeza Luchito S Quai Sí, sí